5 cosas que la gente, nuestro público, no sabe de mí ¿Por qué Pedro vi en 3 lugares? Bueno, porque soy natural de Ponce, resido en Bayamón porque trabajo en lo sé todo y resido también en Quisín porque trabajo en la ciudad de Orlando Me encanta el mofongo con carne frita encebollada, yo la sé hacer bien rica Yo soy el que hago los pasteles, me quedan exquisitos Cuando yo comencé en los medios de comunicación, yo era reportero del crimen ¿Se acuerdan cuando Fortunata, allá en Metro Fish Park, el reportero en el radio? Este que está aquí, en el bombazo de Río Piedra donde murió varias personas Yo trabajé en República Dominicana, eso usted no lo sabe Trabajé en México, trabajé en la ciudad de Miami Cuando trabajé en Puerto Rico, en otro canal, yo también era reportero de otro canal en República Dominicana Así que imagínese tantas cosas que usted todavía no conoce del Pedro Y se lo cuento para que sepa, aquí en Guapa